Saludos mi gente, estamos en la esquina de este Páfaro de Cienfuegos Verificando la construcción del Monoriel señores Vean como va el Monoriel señores aquí en Cienfuegos Vean como va la construcción del Monoriel señores aquí en Cienfuegos Eso va a ser una obra maravillosa señores aquí en Cienfuegos Cienfuegos va a coger más valor señores con esta construcción Una construcción excelente por parte del gobierno señores Una construcción excelente por parte del gobierno Vean como va esa construcción señores Una excelente construcción del Monoriel señores Ya ustedes saben señores Si a un juego Monoriel va adelante señores Ya ustedes saben ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!